Y de nuevo, Sol Marcel Entre Ñimbe y Viendamoy yo nací de las lagunas Con montañas fui creciendo con el sol de las mañanas Entre Ñimbe y Viendamoy yo nací de las lagunas Con montañas fui creciendo con el sol de las mañanas Somos agua, somos tierra y de mi Pichimizac Somos bien A la Asociación Indígena del Cauca A la Consejería Zonal El Consejo Regional Indígena del Cauca Por habernos visitado hoy En este momento De que estamos haciendo el trabajo De Mingas de Pensamiento Y de igual forma agradecerle a la comunidad De los territorios de San Fernando Igualmente a San Antonio Y a todos los mayores de aquí de la mayoría Igualmente a ustedes como consejería La verdad que satisfechos por la visita que han hecho hoy La verdad que personalmente no No ya he contado con ustedes Pero magnífico que ustedes están haciendo esa labor De ese acompañamiento Y esto es lo que hace el movimiento indígena En forma de capacitarnos todos en el tema político En el tema administrativo En el tema pedagógico Entonces aquí con la tulpa Pues recordando a nuestros mayores Nuestros ancestros Nuestros antepasados que nos dio Nos ha dejado este camino Y de aquí pues de igual forma Creo que es de dejarle el mensaje a todos Los niños, niñas, jóvenes Igualmente a mayores que de pronto No están con esa claridad política Y creo que esta es el La mejor educación que nosotros podemos tener En cada uno de nuestros territorios El fogón y no olvidarnos de ese tema Eso sería muchísimas gracias a ustedes Agradeciéndole De igual forma pues creo que aquí está Estamos iniciando este tema De educación propia Y aquí nacen las tulpas Y eso es lo que nosotros estamos Queriendo dejarle en la historia Para la juventud que viene más adelante Muchísimas gracias por habernos acompañado A todos y a todas A jóvenes y niños que nos están acompañando Hoy somos poquitos No podemos aglomerar mucho personal Por el tema de pandemia Pero aquí se está trabajando En ese tema de educación propia Muchísimas gracias De una u otra manera Que mi Dios los proteja A cada uno de ustedes Muchas gracias Muy buenos días Para todos los compañeros De la organización indígena CRIG Y también a los compañeros De la asociación indígena Del cabo KBPSI AIC En esta situación Que nos encontramos Nosotros como comunidad indígena También de la pandemia Pues es recomendarle a todos Que nos cuidemos mucho El autocuidado Pues ya esto Ya el gobierno nacional Dejó abierto Entonces tenemos que Defendernos cada uno Por su cuenta Entonces pues ahí Pedimos mucha responsabilidad A cada familia Para que cuidemos A nuestra familia Y igualmente a la misma comunidad Nosotros lo Y nos vamos a cuidarlo Bye bye